El concierto de homenaje a la banda ACDC estuvo espectacular y nosotros los de Metrópolis estuvimos ahí, miren las imágenes Hola, estamos en el mundo de la CIDICI, un saludo para la Metrópolis Hola, estamos en el mundo de la CIDICI, un saludo para la CIDICI ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!